La vida no es un ajedrez, ya no se juega esta vez Maldita sea lo individual, en Jaquemate vos estás Hola, 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 ¿cómo les va? Buen mediodía, aquí estamos, un nuevo Jaquemate en el lindo estado de Ciudad de La Plata, porque hoy una nueva historia de vida. Hoy tenemos a El Pampa Sosa, que no nació en La Pampa, pero que representa a esa provincia del generoso territorio nacional. Me lo imagino hablando de la familia, de los amigos, de Napoli, y de su querido Gimnasia, porque no tengo ninguna duda que El Pampa Sosa en algún momento va a ser técnico del lodo. Ojalá, es técnico, quiere laburar en el fútbol de la Argentina, así que que se le dé. ¿Le preparaste un lindo perfil? No, no hay perfil hoy. No hay perfil, pero era un gran cabezador El Pampa Sosa. Un desafío, el vicio nos tira la bocha, y el que gana va a ser conductor solo el año que viene. Dale, dale vicio, dale de abraz. Roberto nació en la provincia de Buenos Aires, pero otra provincia del generoso territorio nacional forjó su identidad tanto adentro como afuera de la cancha. Las raíces deportivas son de Old Boys de La Pampa. La primera parte del tronco en Avellaneda quedó en Racing, pero la rompió en Independiente metiendo 20 goles en un año. En La Pampa hay muchos bosques, pero ninguno como el de La Plata. Gracias a la confianza de un sabio Timoteo cambió insultos por ovaciones, peleó campeonatos con el lobo, y fue un artillero especialista en clásicos. La siembra en el tripero le permitió seguir por la ruta del gol, y llegó hasta Italia. Udin ese primero, y luego vivió la locura napolitana. O visto al Pampa Sosa, fue el último en usar la 10 de Diego Armando Maradona. Él no permite que el árbol tape el bosque. Por eso dice que haber jugado en Boca fue una experiencia gratificante y edificante, más allá de lo efímero y de no haber regado la red con la azul y oro. Hoy quiere que la tierra dé sus frutos como de té. Ya tuvo una experiencia en Sorrento, y lo define como uno de los momentos más adrenalíticos de su vida. La Pampa tiene el ombú, y también cobijó e hizo crecer a un goleador bien argento, Pampa Sosa. Aquí estamos, arrancamos el programa del día de la fecha, después de la presentación, después del perfil de señor... Si yo digo Roberto Carlos, no. Yo quiero tener un millón de amigos. Tiene muchos igual, porque recorrió el planeta fútbol. Preséntelo usted. Le vamos a decir el nombre, no del DNI, sino el nombre futbolero, el Pampa Sosa. Pampa, querido, ¿bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿bien? Sí, bien. Es lindo esa aclaración porque Roberto creo que... ¿Quién te dice? Mi vieja, tal vez. ¿Y listo? Sí, sí, creo que no me dice nadie. Bueno, por ahí mis hijos. No, papá. Pero bueno, Roberto no creo que me conozca nadie, ni en Italia tampoco, en ningún lado del mundo. Ahora, Pampa, la aclaración, obvio que el que está mirando el programa y sabe quién está acá, de Santa Rosa la Pampa, por eso el Pampa. Pero, ¿quién fue el primero o cómo arrancó ese famoso Pampa? ¿Salió del fútbol, de la familia, de un amigo? Sí, la historia que charlaba recién, que no nació en la Pampa. Está bueno eso en Rivera. Rivera, provincia de Buenos Aires, al límite con la Pampa, porque mi viejo laburaba en una empresa constructora de rutas. Y le tocó estar en Rivera ese año. Yo viví un año. Después que cumplí un año, eso es lo que me cuentan, no es que me acuerdo, se fue para el pueblito del interior de la Pampa hasta que después se instalaron en Santa Rosa. Yo después crecí en la capital de la Pampa, ¿no? Crecí en la escuela, secundario y jugando en All Boys de la Pampa, siempre en Santa Rosa. Y a él lo trasladaban siempre en esos pueblitos de la Pampa, pero siempre estábamos instalados en Santa Rosa. Después, ¿por qué el sobrenombre? Yo me vine a probar con All Boys, a Racing, y aparte del club que me trajo también, me acompañó el padre del Pampa Viallo. Ah, el Pampa Viallo. Eso no la teníamos, ¿eh? Pampa al cuadrado. Claro, era Pampa por dos. Otro delantero de la hostia, ¿eh? Claro. Entonces, venía con el padre del Pampa Viallo, era una recomendación importante, ¿no? Sí. Y bueno, quedé en Racing y no me daban la pensión, me volví y bueno, ahí empezó a quedar el Pampa, el Pampa, que había quedado en Racing y me dieron la oportunidad de Independiente sin prácticamente hacer una prueba, porque ya venía con esa recomendación. Había quedado en Racing, era un problema solo de la pensión. Bueno, entonces, bueno, Independiente me dio la pensión y ahí empezó el famoso, entre comillas, Pampa. Sí, lo malo es que el Independiente no hizo goles. No, no. Eso fue lo malo, que no pudo marcar goles. Increíble. En quinta, en quinta, sí. En quinta división, 20 goles hiciste, Pampa. Sí, sí, sí. Quedó presentado el programa. Vamos a ir a la pausa y vas a empezar a jugar con el cubo loco después de la pausa. Gracias, el agradecimiento para la gente de la Casa del Durlo, para John Guerrero y para toda la gente que siempre os pisa a nuestro invitado. El nivel de medialunas en la pausa, hay mucho hambre hoy. Ya picamos algo de Crocio, pero en la medialunas de Le Croix. El abrazo grande para Huguito. Redes sociales y empezamos a jugar con el señor Pampa Sosa aquí en Jaquimate. Metemos un par de goles de cabeza con el Pampa. Estamos en Facebook, ponen Jaquimate. Estamos en Twitter, ponen Jaquimate. Estamos en Instagram, ponen Jaquimate. Pausa, Dario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hacer el futuro es iniciar un plan de mil cuadras para devolver los recorridos habituales a los transportes públicos, para que el SAME llegue a todos los barrios y para que puedas trasladarte por calles más seguras. Trabajamos para que las cosas sucedan. La Plata. Juntos en todo. La Plata. Juntos en todo. Segundo bloque. Aquí estamos. ¿Salió la acción mía o no? No, Rafa después editando con Martincito nos destrozan. Pero nos hacen lindos, un milagro. El Pampa es esbelto también para una película, estaba bien. ¿Qué te gustó? No, no, digo. Ah, digo, qué sé yo. Viste que nosotros somos bajitos. Ojo, 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 lo que dijiste, porque si él cambió club, digamos, sin simpatía. Pero para, papá, ¿qué viste el programa alguna vez vos? No, me contaron, me llegó un comentario. Ah, te contaron. Capaz que puede cambiar también su modo de relacionarme con la gente. De relacionarte con la gente, que no tiene nada de malo. Claro. Cada uno le gusta. Antes de empezar a jugar, ¿te sorprendió esto? Que Damián era hincha de gimnasia y ahora quiere que gane los dos. Toma un matito. No es que me sorprendió, prefiero ignorar el comentario. Te ignora, te ignora. No tiene sentido. O sea, vos no le terminás creyendo mucho a Dami. No, no, hago de cuenta que no escuché lo que escuché. O sea, vos te quedás con mi primera parte, que gritaba tus goles. Ah, ya no te creé nada. No, no, tampoco. Se pudrió todo ahora. No, no, no logro entenderlo. Pero bueno, cada uno elige sus gustos. Mirá, Pampa, por ejemplo, yo te digo, Pampa, vos sos hincha de gimnasia. Y vos me decís, Martín, ¿de qué cuadros sos? Yo soy hincha de estudiante. Está bien. Mirá, Dami, siempre. No, 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 no tengo club. No tenés club. Pampa, empezamos a jugar. No sé, bueno. ¿Qué te parece? Sí, vamos a cambiar de tema. No sé, rarísimo. Muy raro, muy raro. Bueno, en algún momento va a salir Haki Matri y después Pampa. Sí, bueno, el Pampa nos va a consultar en un rato. ¿Tengo que tirar? Dale, va. Dale tranquilo, con una mano, mirá la mano que tiene. No, mata piña, dale. Esa es la de Carlos Delfino, mirá. Probó y ahora también en el vivo. ¿Probaste tres veces? Es cierto, no me di cuenta. Las tres veces salió Bajón, Pampa. Bajón. Vos sabés que en el primer bloque un poco lo tocamos porque siempre tenemos algo maquetado en la cabeza nosotros y el Bajón lo íbamos a llevar por el lado de base independiente. Metés 20 goles y te traes que volver a la Pampa. Por una cuestión insólita, contaste tu representante, las elecciones. Así que lo dejo a tu libre albedrío que pienses, si querés, un enorme bajón en tu vida deportiva, exceptuando la de independiente, o si querés, uno en la vida personal. Claro. Que la verdad me costó transitar esta situación. La que vos quieras, puede ser personal o puede ser profesional. Sí, yo creo que es una palabra que seguramente hemos pasado todos por esta en la vida, cuando salís de tu casa, en la parte profesional. Mirando este estadio, me acuerdo y me viene en mente tal vez el último clásico que jugué. Que ganábamos 1 a 0, que yo había prometido dos goles también, que tuve la oportunidad hasta de hacer algún gol. Porque me acuerdo, empezaba el partido un centro, Mariano se la da al enano, al enano Niel, tira el centro y cabeceo y me la saca Andújar. ¿Te acordás, Pampa, de eso? Sí, sin este lado. Lo tenés acá, en este arco. Este es el arco, la puta madre. Lo estás viviendo de nuevo, un psicólogo diría que lo estás viviendo. Sí, me lo acuerdo, me lo acuerdo. Y ganábamos 1 a 0, gol de Cuevitas y no empatan en el último minuto, gol de Sánchez-Prete. ¿En aquel arco? Sobre todo en bajón porque yo había prometido y me hubiese gustado ganarlo y después no se dio. Fíjate cómo es la vida, porque después de ese partido me criticaron mucho, o sea, Andújar y Celay. Cristian Celay. Cristian Celay. Me acuerdo, Pampa. Me criticó y todo, pero bueno, es parte del folclore del fútbol y yo los odié mucho, está claro. ¿Cómo? Los odié mucho, ya los odiaba y siempre los voy a odiar, pero en ese momento los odié mucho. ¿Qué programa seguís en? Pero te quiero decir, vos fijate, la vuelta de la vida, yo después estuve con Andújar en Nápoles. O sea, no como compañero, fui a ver el entrenamiento de Benítez y nos saludamos re bien. Hablamos re bien, hablamos de fútbol, me pareció un pibe bárbaro. No es que tampoco me tenía que demostrar algo a Andújar o yo le tenía que demostrar algo a él, pero me acuerdo, el día después, Sosa había prometido dos goles, dónde están, que esto que el otro, no hizo dos goles. Irónicamente me mató y yo quedé muy caliente, quedé bajoneado por eso. Ahí está la palabra. Y vos fijate, la vuelta de la vida, me lo encuentro y a mí me vino ese recuerdo. Yo he ido a ver un entrenamiento en Nápoles. ¿Te lo acordaste enseguida? Andújar está acá, está mal. Y bueno, estuve hablando con el Pipa Higoín, había otros pibes sudamericanos, Gargano, y me quedé hablando con Andújar de un minuto, dos minutos de fútbol, de cómo estaban en Nápoles. No sacamos el tema, está claro. Y no lo recordaron ninguno de los dos. Pero me hizo recordar un poco de ese bajón que me provocó, tal vez, no haber podido ganar ese clase, porque nos empatan a los 48, 29. Y fue un bajón duro no haber podido haber hecho los dos goles y haber sufrido el actual arqueo de estudiantes. Pampa, es la palabra bajón, pero está bueno lo que hablás del tema de los jugadores. Porque ahora te voy a introducir y te voy a preguntar algo. Soy un tipo muy sincero. ¿Se transforman ustedes cuando entran ahí? Por lo que contás, te vengo rápidamente al recuerdo, la locura y el mal espectáculo que brindaron cuando se agarraban a Piña, a Andújar y todo lo cual es que... Al último, en Mar del Plata. ¿Se transforman ustedes? ¿Qué es lo que pasa? Eso fue muy exagerado. Creo que eso es un ejemplo muy negativo, muy exagerado, parte de todos, de los dos equipos. Pero a mí nunca me pasó de llegar a ese límite. Pero dentro de la cancha, yo me acuerdo un clásico con Leo Ramos y nos matamos a Piña trompada. Él me pegaba y yo no veía que me tiraban la pelota para pegarle. Va al frente Leo Ramos, ¿eh? Sí, sí, aparte Uruguay es lo que me metía de atrás, me rompía todo. Y bueno, pero yo esperaba el corno o el centro para metérsela. O sea, te olvidaba de la pelota para pegarle. Claro, pero bueno, también fue... Sí, exactamente. Igual hice dos goles en ese clásico. A veces yo me saco y me voy. Pero en ese hice tú la oportunidad de salir dos goles. Pero terminó ahí, ¿entendés? Yo después me lo crucé a Leo Ramos y charlamos bien, todo bien. Ese partido ya lo quería matar, lo quería matar, quería que le saliera sangre por todos lados. Y seguramente él también. Lo que se me ocurre, Pampa, ¿sabés qué es? Muy exagerado. Que vos, o dame otro ejemplo, a vos te tocó vivir las dos etapas de los clásicos de gimnasia de estudiantes. Sí. Vos viviste la década del 90 convirtiendo y donde gimnasia tenía, no te voy a decir, una enorme... Sí, lo tenía de hijo. Una enorme gemolina. Lo tenía de hijo. Pero la década del 90 le ganó. Vos volvés y te toca la contracarra. Sí, es cierto. Tal vez vos lo sufriste más porque no había muchos otros ejemplos que habían vivido. Toda la década del 90 vos sí, te costó más por eso. Exactamente, sí, sí. Vos estabas acostumbrado a convertirle y a ganarle. Le ganábamos siempre. Después empatábamos y nos ganaban ellos. Y se vivía de otra manera, en el sentido que sí, nos peleábamos, nos peleábamos. Con Alconzal también. Alconzal. Nos matábamos a Piña, a Codazo. Capaz que por sentir también mucho la camiseta, ¿no? Sí, sí. De sábato también. Pero de ahí pasar a que se suspenda el partido, por más que sea amistoso y el espectáculo que dio gimnasia de estudiantes en Mar del Plata, creo que fue horrendo. ¿Dónde estabas? ¿Dónde lo viste? Lo vi, estaba en Italia, estaba en Italia y lo vi por la tele, me llevó la desinformación y creo que como ejemplo fue pésimo. Fue pésimo. Termina la cancha, dame una piña, te la doy y listo, termina. Me gustó, me gustó. Eso también fue un bajón. Sí. Eso también fue un bajón. Verlo de afuera fue un espectáculo lamentable. Pampa querido, mirá, vamos. Tengo que seguir tirando. ¿Eh? ¿Y sale de vuelta esto o no? No, no, ya está, ya está. Si lo tirás de nuevo, me levanto y me voy del programa. A ver. Amigos. Amigos. Vamos a relajar. Empiezan las sorpresas. Empiezan las sorpresas. La producción ha trabajado muchísimo para el programa del Pampa Sosa. Tenés muchos amigos, pero hay uno, no te voy a dar más ayuda, lo vas a ver. Ya vino acá además. Se habrá hecho goles, va. Hola Pampa, bueno, quería aprovechar para saludarte, mandarte un abrazo, felicitarte, felicitarte más que nada porque volviste, creo que es una gran elección que hiciste. Y otra cosa también, estoy muy contento porque los martes volviste a jugar con nosotros, va, volviste, no, empezaste a jugar con nosotros y la verdad que es una alegría siempre poder compartir con vos, un poco más viejos, con canas, vos más gordos, así que bueno, pero con la misma pasión de siempre, creo que es lo que nos gusta y bueno, y que tengas suerte también con tu nuevo laburo, tu nuevo trabajo, así que consigas rápido el trabajo, así te deja de volver un poquito. Te mando un abrazo grande y nos estamos viendo el martes. Chau, chau. Qué grande, Julio. Un grande, el Gulli vino a nuestro programa, espadeamos dialécticamente mucho, con el Gulli estuvo muy bueno el programa y otra cosa, aprovechamos la cámara para decirle, cuando jugamos, porque jugamos Haki Mate contra el 4 y el Gulli cuando iban dos minutos se hizo lesionado y nos ganaron igual. Nos ganó rengueando, eso no se hace, eso no se hace. ¿Vos estás jugando en ese equipo ahora? Hace tres martes que voy. No vamos a ir, no vamos a ir. Te voy a hacer una personal, te voy a empezar a correr. El primer martes ganamos e hice un gol solo, varios pases goles, el segundo hice tres goles, pero el Gulli igual no te da una pelota. ¿Qué juega? ¿Juega para él? Juega con el balde. Y encima critica, habla, ahora habla mucho. Escuchate lo que te dijo, que estás gordo. Bueno, tiene razón, eso es cierto, tiene razón. Estoy como cuando fui a Boca aquella vez. Ahora vamos a hablar de eso. Y el otro día vino Mariano también a jugar. ¿Mariano Mesera? Está intacto Mariano. Y entonces me metí en la cueva, me metí atrás, me metí de dos a jugar de primera y igual ganamos 12 a 2, me hicieron dos goles nada más. Estaba un poquito cansado también. Más mal linda esa canchita del 4. Sí, está muy linda. Pero igual no te da un pase, no te da un pase. Por eso me calenté y me fui atrás. ¿Se puede decir que tu amigo el Gulli juega con un balde? Sí, juega solo, aparte una pelota para él, la otra para... Pero para, para. ¿Y te critica? Uy, habla en voz baja, habla. Entonces vos lo escuchás y te dan ganas de mandar a la mierda. Porque piensas, no, vamos a salir, vamos a verticalizar más. Vamos a verticalizar. O sea, estamos en Fútbol 5, Fútbol 8, vamos divertirnos. Vamos a verticalizar. Ahora, Pampa, vos fuiste un goleador terrible, pero te metí unos centros. Qué dupla. Terrible la dupla que hicieron. Sí, 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 fue impresionante lo que... Porque los puteaban y después los quisieron juntos. Sí, yo no sé a quién de los dos nos puteaban más. Yo creo que igual ahora los putearon un poquito más todavía a él. Cuantos más estudiantes, claro. Los siguen puteando. ¿Vos los llamaste cuando pasó eso? No, mirá, me vino en mente. Eso también fue medio un bajón también. Porque la decisión que tomó él me cayó un poquito mal. Y digo, ¿por qué uno llega a tomar una decisión? Hay muchas cosas que pasaron atrás que por ahí tendríamos mucho tiempo para hablarle y no viene el caso. ¿Te lo supo explicar él? No, no, nunca lo hablamos porque creo que nos produciría un bajón también a los dos. Pero él lo dijo porque él no se fue bien de gimnasia. Exactamente, lo contó en el programa, lo contó. Una historia larga. Entonces, sí, nosotros nos reíamos en ese momento porque a veces cuando daban la formación nosotros íbamos al túnel y a escuchar a ver a quién puteaban más. No, Paco es mentira. No es cierto. Íbamos y escuchábamos con el número nueve. El puteómetro. El puteómetro. No, te puteaban más a vos. No, me parece que te puteaban un poquito más a vos. Silbaban todo, ¿viste? Se divertían con eso. Íbamos al banco. Sí, pero nos hacían mal también. Tratábamos a divertirnos, pero nos hacían mal. Y a veces íbamos al banco, bueno, o él jugaba, o al contrario, yo jugaba. Y él iba al banco, igual íbamos a escuchar. Y decía, no, te voy a ganar porque yo estoy en el banco y no me van a putear. Y nos puteaban igual, estando 14 o 15, Sosa, el 9, Guillermo y Pietro. Y se sentían los silbidos. Ahora, ¿cómo lo revirtieron, Pampa? Tremendo. ¿Cómo lo revirtieron? Sí, no, no, lo revirtimos, pero porque también... ¿Y dónde terminaron jugando los dos? Sí, pero también nosotros arrancábamos la semana, tuvimos la suerte de tener, aparte un cuerpo técnico como el del viejo Grigol, que fue lo mejor que me pasó en mi vida, pero un profe como Javier Valdecanto, que también nos metía el dedo en el culo y... Estaban a fondo. Todos hablan bien de Valdecanto. Sí, es un fenómeno, es un fenómeno. Yo he ido ahora a ver el entrenamiento de Boca y nos abrazamos con el profe y nos damos un abrazo como amigos de toda la vida. Fue espectacular volver a verlo hace poco, fue el entrenamiento de Boca. Sí. Pero al margen de todo eso, nosotros con el Gulli dijimos, la única manera de revertir es esto, ponerlo adelante en la fila y correr y correr a partir del martes. El domingo después es difícil, el domingo queremos jugar, queremos hacer goles, queremos ser lindos, queremos que nos vaya bien a todos. Pero la diferencia la hacíamos en la semana, nosotros el martes... Romperse el traste. Exactamente, nos pusimos adelante, había que correr, nos metimos adelante y corríamos y corríamos y no regalábamos centímetros. Los famosos centímetros de la película, en italiano, es Ogni Malenetta Domenica, cada maldito domingo con Al Pacino. La suma de los centímetros, yo creo que hicimos así, nos rompimos ese alma y después los resultados se dieron dentro de la cancha. Hablaste del cuerpo técnico, hablaste del viejo Grigol, a quien le mandamos un beso muy grande, está con un problemita así que viejo, el respeto y la admiración de todo este equipo periodístico, seguramente el Pampa, pero alguien del cuerpo técnico te quiere saludar. Vamos a ver otro videito. Hola Pampa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, nada, hace unos cuantos años nos encontramos por allá por el gimnasio Irime de La Plata, venías de Independiente con Aurelio y bueno, ni bien te vi, primero pero así que eras un excelente jugador y después comprobé que eras una mejor persona. Bueno, así que te mando un afectuoso saludo, te doy las gracias por todo lo que hiciste, por nosotros que te conducíamos, por el respeto que nos tuviste a Timoteo y a mí, así que te quiero mandar un caluroso abrazo y que la pases muy bien y que estés muy bien. Así que nos vemos, si Dios quiere, en cualquier momento y ya sabés, nos seguimos conectando y tomaremos un café donde tú lo quieras. Un abrazo grande. Qué palabra, te dice gracias, hay un gracias recíproco. ¿Te emocionás un poco, Pampa? No, hace poco estuve con Mario y nos volvimos a ver justamente en la cancha de Boca, en los entrenamientos de Boca. Y hay que reconocer el trabajo de él porque muchos hablamos del viejo, pero Mario también laburaba mucho. Yo también laburaba un fenómeno en la cuarta, yo lo tuve en la cuarta, y después en la reserva, jugaba la cuarta y jugaba reserva, jugaba el sábado y después jugaba el domingo con Mario. Así como el viejo. Sí, sí, y te digo, lo volví a ver ahora hace poco porque nos encontramos en el entrenamiento de Boca, fuimos a comer hace un mes con el negrito González, con Daniel González, que ahora es el que está tratando de buscarme equipo para dirigir, yo me apoyé mucho en ello, gracias, llegué, gracias a Mario Grigol. Yo me acuerdo el viejo, Mario tenía un sobrenombre, me había puesto un sobrenombre, la nube blanca. ¿Cómo? Nube blanca, yo decía que saltaba y llegaba hasta la altura de las nubes. Nube blanca. Y el otro día, la otra vez charlando, él dice que él me promocionaba, quería que yo llegara, quería que yo llegara, porque hacía goles en la cuarta, hacía goles en la reserva, entonces el viejo le preguntaba, ¿y cómo anduvo la nube blanca? ¿Cómo anduvo la nube blanca? Y había partido que por ahí no había jugado bien, y Mario decía, no, yo igual te llevaba por delante, un fenómeno, le anularon dos goles, peor en el travesaño. Bastantemente arriba. Imaginate cuando había hecho goles, hizo goles, está para jugar, está para debutar, me ayudó un montón. Él y el profe, que son los que me empujaban más para llegar a ser tenido en cuenta por el viejo, así que tengo un gran recuerdo de Mario. Y te repito, hace un mes atrás estuvimos cenando y fue hermoso recordar también aquellas épocas, y me contabas estos ejemplos. Hay más amigos y hay anécdotas. No, más no. Pero voy a cambiar, porque de esta hay anécdota, pero tenés un amigo no tan conocido, porque no es futbolista en gimnasia, y por lo que nos contaron, es recíproco el cariño. Y vos, no hablamos más. A ver. Hola Roberto, ¿cómo andás? Quería mandarte un saludo, un cariño muy grande, sé que estás ahí con los chicos de Haki Mate, que me pidieron que cuente alguna anécdota con vos, así que me estaba acordando de cuando aprendías a manejar acá en Estancia Chica con el doge mío, que casi le saca la caja de cambio. Pero una de las cosas que más me acuerdo, con mucho cariño, es el hecho de haber viajado con Boa a Italia, de haber podido estar en tu despedida en el Napoli, y ver un estadio entero, no solo coreando tu nombre, sino pidiéndote que no te vayas. Entonces, eso realmente me ha quedado con un recuerdo para toda la vida. Y a pesar de eso, de que tenías todo para quedarte en Italia, decidiste venir acá a luchar para no descender con gimnasia, algo que logramos con Rafaela, y que es uno de los recuerdos más hermosos que creo que tenemos todos. Así que te mando un cariño enorme, y gracias a Dios seguimos compartiendo las cosas del fútbol todos los martes, así que quiero decir que te aprecio mucho. Que te quiero mucho y que sos uno de los grandes amigos que te he. Grande, Dani. Que los martes vienes, pero vine a comer nada más. Va a comer nada más, ¿no? Va a comer, va a comer. Laburo silencioso de este. Sí, eso te iba a decir, porque siempre nos quedamos con los goles del Pampa Sosa, la corrida del Gulli, los goles de Messi, pero en todos los planteles, ya sean los equipos o en los seleccionados, están los que hacen el trabajo invisible. Sí, no, aparte de lo que cuenta, es cierto, yo no sabía manejar, jugaba en primera y... Pero era blandito el auto. El auto de Dani es lo que era, la caja de cambio, no es que se la rompí, que va a meter primera. Era la de abajo, no tenía en el costado, no era la de abajo. Ya lo que era ese auto, durísimo. Y entre los árboles de estancia, chica, ahí pasamos, así todo, y sí, casi se lo hice bolsa, pero un fenómeno, Dani. Después lo que contó también es cierto, yo cuando jugué mi último partido en la cancha del Napoli contra el Milan... Sí, un partidito. Sí. ¿Con la 9 jugaste como siempre o no? Bueno, ese partido era en primera. Sí, sí, jugué con la 9. Vino Dani, vino Zorrito Estremi. Zorrito Estremi. Vino mi viejo, vino Matías Monroy también. Junté muchos amigos del fútbol y fuera del fútbol porque quería que estuviesen en mi último partido con la camiseta del Napoli en Napoli antes de venirme en el 2008 para gimnasia. Así que es un recuerdo lindo de Dani y la verdad que nos seguimos viendo porque los martes y hablábamos, estoy en contacto siempre con él. ¿Sabés todavía lo que tenemos? ¿Sabés todavía lo que tenemos acá? Mucho más. Trotil, trotil tenemos ahí. Tenemos mucho más. ¿Vamos a seguir jugando? ¿Vamos a la pausa? Dale, dale, tranquilo. Roberto, Carlos, el Pampa Sosa. Aquí en Jaquimate, pausa y seguimos jugando con este fenómeno de persona. ¡Gracias! 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 Tercer bloque, llegó el momento, sí. La gente espera este momento, el inicio del tercer bloque, porque es el momento de las empanadas, las mejores empanadas de la Ciudad de La Plata en 1948, las empanadas de el ladrillo. ¿Sabés por qué? No sé. Ni lo pregunto. Bueno, el Pampa no vimos nunca el programa. El Pampa edificó su carrera ladrillo a ladrillo. ¡Comiendo, dice el Pampa! Para, ya que hablamos de empanadas y lo dijiste en el segundo bloque, y vale, en Boca te fue mal porque estabas de pretemporada en Italia, volviste y vos lo contás, estabas gordo. Sí, la verdad, porque había tenido en el año 2002, era el año del mundial, el Udinese nos da 50 días de vacaciones prácticamente, 45, 50, nos dan un programa, pero bueno, yo sabía que después la pretemporada iba a ser muy dura y no iba a tener problemas. El problema es que yo llegué, arranco una semana de pretemporada con Luciano Spalletti, el técnico, el que está en el Inter ahora, y la primera semana fue tranquila, light. ¡Livianita! ¡Livianita! Y en esa semana me llaman para venir a Boca, pagan un buen préstamo, me pagan el mismo contrato y ya había empezado el campeonato, habían jugado contra Nueva Chicago, me acuerdo, y yo llegué el martes por decirte y el domingo había que jugar con Unión. Adentro. Y yo le dije, me acuerdo del maestro de trabajo, que mi condición física en este momento es cuatro, tres. ¿Se lo dijiste? Sí, sí, no importa, te vas a poner bien físicamente, pasen los partidos. A la cancha. Me confié tal vez de otras personas, que no me tendría que haber confiado, llegué cerca de él y cerca también de los dirigentes. Cuando estuve bien físicamente no jugué nunca más. ¿Jugaste cuatro partidos consecutivos? En realidad la suma de mis minutos en Boca no llega a cuatro partidos. Si vos sumás 45, 15, 10, 8, lo que jugué, no llegan a cuatro partidos. O sea, ¿nunco partido completo? No, no, jamás, jamás, jamás. Salí en el primer tiempo, salí a los 15, entré una vez, me parece, a los 46. ¿Saliste en el primer tiempo? Sí, contra Banfield. Jugamos contra Banfield y en el minuto 45 me sacó en el entretiempo el maestro. Contra Lanús también me sacó en el primer tiempo. Ahora es muy loco lo que hablás de Boca, Pampa, ¿sabes por qué? ¿Por qué otro acá, más como tenías a tu abuelo enfermo de Boca? Que lo vio, que lo vio. Que lo vio, vos deberías haber dicho, la verdad, perdón, fue una cagada ir a Boca, porque estaba mal, estaba gordo, y vos decís, me sirvió. ¿Lo disyutaste igual? No, yo digo siempre que, no es que soy masoquista, pero si tuviese que volver, volver el tiempo atrás, en ese episodio, volver a ir a Boca, y me dijeran, pero mirá, te va a ir de la misma manera, y yo lo vuelvo a hacer, porque fueron seis meses. No te arrepentís. No, no, porque se dio así, ¿cuál es el problema? La vida es así, nos pone obstáculos. Pruebas, y sirve para mejorar, y para aprender, y... Por eso, no es que soy masoquista y me gusta sufrir, porque también lo sufrí. Pero pertenecer al mundo de Boca es algo, realmente, que te da mucha adrenalina. Pasó al mundo Boca, pero yo lo voy a opinar. Lo importante y lo lindo, quizá que al abuelo le diste el gusto que tuviste puesta la casa que llenéis. Ese es capaz que fue el lindo premio que tuviste vos y la familia. Se la arreglé. No tanto papá, pero bueno, que es que no podemos todo. No, no, pero igual el viejo medio falluto, medio como yo, porque hincha de... Vos sos único. Pero pará, pero tu viejo, hincha de River, iba a la cancha de Boca y estaba en contra de los hinchas de River. Sí, fue poco partido, porque igual fue poco. El que no salta es una gallina. El que no salta es una gallina. Saltaba dos metros, saltaba. Pero bueno. Pampa, querido, dale con tu amigo, vamos. A ver, tiró. A una mano. Haki mate. ¿Qué quiere decir esto? Te vamos a consultar y vos tenés la contra. Mete una contra rápida, centro, tac. Primero nosotros. Sí, sí, sí. Y después del Pampa. A mí hay una pregunta... Yo tengo una... Picante, Pampa. Lo dijo recién en el cierre de su respuesta. Tuvo una experiencia en el fútbol italiano. Sí. Tres experiencias en el fútbol italiano. La más importante creo que es Sorrento. Sí. Pero querés incursionar en el fútbol argentino. Por eso estás instalado de nuevo en la capital bonaerense. Si se dice un caso hipotético, te llama por teléfono Juan Sebastián Merón. Y te dice, para ser el técnico de estudiantes. ¿Vos contaste? Sos hincha de gimnasia. Para comenzar en el fútbol argentino, ¿irías en algún momento? Hoy, o dentro de tres años, dentro de cinco años. ¿Te puedo tirar con esto? Ah, listo. Con eso contestaste. Nunca. El ladrillo, el ladrillo. El ladrillo. Me lo tiro en la cabeza. Como técnico, una experiencia. No. Es una falta de respeto a esta pregunta. Ya me va a tocar a mí. No. No. Me está en un chiste. Ahora viene la mía. Voy para el otro lado. No la tengo, no existe. No existe para nada. Hay otro, perdón. Pongo otro ejemplo. Me incomoda responder esta pregunta. No, pero es un centro para vos. Es un centro. Es decir, nunca estaría. Cabrol jugó 15 años en Unión. Sí. Se fue a Europa, volvió y se cruza. Problema de Cabrol. Ah, perfecto. No era su problema. No sé. Bueno, yo ahora me voy para el lado de... Es impensable. No me pasa por la cabeza. Yo ahora me voy para el lado de gimnasia. A mí me llama la atención, Pampa, todo lo que vos estás contando y lo que te contagió y lo que te enamoró, gimnasia, y que no te hayan tenido en cuenta, aunque en algún momento apareció tu nombre, vos querés dirigir. Vos decís, quiero dirigir. No sé si decirte inferiores porque vos estás preparado para dirigir más. La reserva, un colaborador del cuerpo técnico. Sí, la cuarta. ¿Por qué gimnasia no te abre las puertas? Estás punto y seguido y pensaron en Soso. Con todo el respeto, miro a la cámara, Mariano Soso que parece ser un técnico preparado, para nosotros desconocido que viene de Perú. ¿Lo tomás mal eso del lado de gimnasia? Absolutamente no. Porque lo que yo siento por gimnasia va más allá de ser técnico o no. No me cambia lo que yo siento por este club que me dio la oportunidad de ser alguien del fútbol, el que me permitió ir a Europa. Es el que me emociona cuando yo voy al bosque. Si a mí una cosa me emociona y me da alegría, me hace sentir cosas que yo no siento en ningún otro lugar del mundo, porque este es un estadio espectacular, pero no siento nada, me encanta, es hermoso. Ni en Europa tiene un estadio así. ¿El bosque te emociona? Yo las veces que he ido al bosque siento una cosa adentro que es difícil explicar. Entonces va más allá de te doy un cargo. Yo igual antes de que viniera a Soso hablé con el manager de gimnasia. Con Roberto de Pente. Sí, hablé con él. Yo había estado con Gabriel Pellegrino en Italia porque él estuvo de vacaciones en Napoli y yo lo llevé un poco a conocer la ciudad con los hijos. Un tipo de guía. Claro, guía turístico. Quedé mal con la pregunta que me hicieron. Damián, te le quedo. Pero te tiene un seto para decir que no. No, 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 cualquier pregunta me hiciste. Bueno, vamos a seguir hablando. Me encanta porque se enoja. Sí, no, no, está bien. Y hablamos mucho de gimnasia, él todavía se tenía que candidar y después, bueno, ganó las elecciones. Y hablé con el manager de gimnasia para escuchar mi idea. Yo creo que si voy a dirigir gimnasia se va a dar de manera fisiológica. Pará, ¿vas a dirigir gimnasia dentro tuyo? Yo voy a sacar campeón a gimnasia. ¿Cómo? Estoy convencido que le voy a sacar campeón a gimnasia cuando me llegue la oportunidad. No tengo dudas. ¿Por qué? Porque si en este periodo, yo hace casi tres meses que estoy ahora acá en Argentina y voy a ver muchos partidos de la B metropolitana, tengo que empezar de la B metropolitana, no hay problema. Tengo que empezar en Nacional B, no hay problema. Y han surgido algunos rumores de algunos equipos, ¿no? No quiero hacer nombres de equipos, pero si me ha tocado por X equipo que se rumoreó, se habló, me encontré con alguno dirigente. No dormir tres o cuatro noches porque había una posibilidad por un equipo de la B metropolitana. Y ya tenía todo preparado en mis entrenamientos con mi cuerpo técnico. ¿Qué hiciste? ¿Empezaste a ver los partidos? Exactamente. Y dediqué mucho más de 24 horas por un equipo que, una opción que se podría haber dado por la B metropolitana. Imagínate lo que me voy a dedicar el día de mañana que me llegue la oportunidad para dirigir gimnasia. ¿Escuchaste lo fuerte de lo que dijiste? Yo voy a dirigir gimnasia y lo voy a sacar campeón. Ese es mi sueño. Y se dé o no se dé. Y si se da, para mí va a ser de manera fisiológica, sin que yo tenga que ir a golpear. Me van a llamar o voy a entrar sin que nadie me llame, digamos. Va a llegar, en algún momento va a llegar. ¿De manera natural decís vos? Sí, más fisiológica, más natural. Puede pasar que no llegue. No va a cambiar nada lo que yo siento por el club. El sentimiento. El sentimiento mío no va a cambiar. Mis hijos son de gimnasia. La canción dice, el sentimiento no cambia. No cambia, exactamente. Yo amo este club. Lo amo. A mí ir al bosque a sacarme una foto, la cancha vacía o ver la platea H, me pone la piel de gallina, como se dice. Rafael Lautaro llorando en este momento. Me encanta. Dale los pañuelos a los cámaros, por favor. Vos que me encanta. Pero siempre redoblás la apuesta, como dijiste, y lo contaste vos hace un rato, dijiste, voy a meter dos goles en un clásico, voy a ganarle. Siempre dialécticamente te pones como objetivo, vos también. Dialécticamente. Sí, porque la vida también es así, poniéndose objetivos, metas, sueños. Yo creo que todos vivimos de sueños. Sin dudas. Este programa lo soñamos con Damián, por ejemplo. Exactamente. Yo, cuando hice el curso en Italia, tuve que preparar una tesis. Después de un año de curso, tuve que preparar una tesis. Y yo la tesis la hice con una frase de Mandela, que es un ganador, es un soñador que no se rindió jamás. Los tanos me miraban, ¿cómo me hablás del 3-4-3 o del 3-5-2 de Conte o de Allegri? No, yo les voy a hablar de sueños, de sueños, de mis sueños en esta profesión. Me miraban medio raro, me dieron un voto medio bajo, aprobé igual, tengo el título de técnico. Pero me miraban, ¿cómo puede ser que no hablés en el país de la táctica? Sí, yo ya sé de táctica. Jugué allá, hablé con miles de entrenadores, con exjugadores que ahora son técnicos. Entonces mi tesis la preparé sobre los sueños, sobre lo que quiero llegar. Y ese es mi objetivo. Pampa, pasó el jaque. Damián te hizo enojar y yo saliste bien y tiraste una frase muy linda para el hincha de gimnasia. Es tu momento. El mate, Damián Martín, Martín Damián, podés preguntar. Me voy a descruzar porque los psicólogos dicen que cuando te cruzas impedís que llegue a fondo. ¿Puedo ir a fondo? Sí, lo que es que llegue a fondo. ¿Con los dos querés marcar uno primero, Damián Martín? No, a los dos, a los dos. Pero bueno, tal vez él tenga la respuesta, pero vos no sé. Bueno. Escúcheme. Me encanta, me encanta el Pampa, me encanta. Tiene experiencia, laburé una... No, trabajaba de ser medio... Líder en Italia, líder. No, no, esto no sale en Italia. Puedo decir algo, es una de las primeras veces que tengo miedo. Y sí. Es una de las primeras veces que tengo miedo. Se van a poner en serio. Dale. A ver. ¿Por qué se la chupan tanto a Verón? Upa. Es buena la pregunta. En general, ustedes y el periodismo en La Plata. Es buena, es muy buena, muy buena. ¿Querés que arranque? ¿Vos sabés la historia de él? ¿Está peleado con el presidente estudiante, no? No, no me interesa, no me interesa. Perdón, Rafa, ¿eh? A mí me parece... Voy a arrancar. Todos en general, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. No, perdón. Tenemos que contrarrestar la pregunta o podemos subirnos a tu hipótesis. Podemos, podemos... A ver, podemos coincidir. O sea... Relájense, muchachos, tranquilos. Pero pará, yo primero, yo primero digo, tiene razón el Papa en casi todo el periodismo. Podemos coincidir, podemos coincidir, primero, que el presidente estudiante es amigo de algunos periodistas que están en canales líderes a nivel nacional. Nacional e internacional. Eso también termina influyendo. Y aquí... ¿Terminás chupándosela, entonces? Sí, sí, sí. Ah, mirá vos. No, 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 no. Qué lindo. Qué lindo, ¿eh? Que termina haciendo eso. Que termina haciendo eso. Coincidimos con tu hipótesis que me parece que son demasiado condescendientes para decir... Somos, si querés, a veces demasiado condescendientes con algunas situaciones. Por eso... ¿Te tienes miedo? Pará. Mirá cómo te respondo y con un ejemplo claro. No tartamudíes, tranquilo. Por eso, como está muy acostumbrado al ciberón, 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 todo el tiempo, me parece que le pasó buena parte de su vida, cuando le sucede algo, como le pasó con Nardi, va a una conferencia de prensa y llora. Porque entiendo que no está acostumbrado a encontrarse con esas situaciones. Que él no decide, sino que dictamina algunas cuestiones. Cuando una situación lo supera, como aquella ola que los hinchas de estudiantes no permitieron que pisoteasen, si querés, el bilardismo, él se puso mal. Yo no creo que hayan sido lágrimas de cocodrilo, sino que lo sintió de verdad porque vio como su decisión no se hacía efectiva. Mirá, me subo a lo de Damián y voy a hacer un mea culpa. No me gusta hablar del periodismo, pero voy a hablar. Porque yo tuve un ejemplo claro. Que ya lo conté varias veces, yo estoy peleado hoy por hoy con Sebastián Verón, justo por eso. Mirando a la cámara. Porque reconozco que en mucho tiempo a Verón, esa palabra que dice el Pampa. Fuiste condescendiente. Yo era condescendiente a todos, a todos. Che, qué bien lo que hizo, qué bien lo que decidió. Está contento con la respuesta. Pero qué pasó, Pampa. Son tan hermosos. Pará, ahí viene la... y ahora viene a favor. Pero una vez no me le callé y lo critiqué. Y lo critiqué fuerte. ¿Y sabés cómo terminó? Peleado. En que casi nos agarramos a piña, en que casi me echa de la radio, me hace echar de la radio y en que casi tengo que dejar de hacer estudiantes en una radio importante por culpa de él. Te felicito, bien, bien, muy bien. Justo hablaste con dos personas dentro del periodismo, insisto, que reconozco mi error, Martín Postiglione, que lo hizo en su momento. Uno que no se le cayó y el otro que también ha hablado... Mirá, le hablo por él. Si con Verón habló dos veces en su vida, es mucho. No hablé mucho. No hablé mucho. Es una sensación general, por eso le dije, a usted doy en general. No, pero coincidimos los dos. Coincidimos con los dos. No, no estaba tan errado. ¿Sabés cómo a veces se me ocurre decirle que es el magnánimo? Sí. En estudiantes es el magnánimo. Él decide y está bien, porque al estudiante, en todo caso, le hizo muy bien. Volvió, fue tres veces campeón. Sí, sí, aparte de eso, su gestión es muy buena. Su gestión es brillante. No me interesa opinar del periodismo. Y discutido. Vendió a Scasibar y Foyt ahora en 300 millones de dólares. A Correa, a Carrillo, a Rulli. Tenía esa sensación y bueno, quería expresar. Pero sí que nosotros, nosotros, si querés, en el colectivo, y somos demasiado condescendientes. Con él como futbolista y ahora con él como presidente. Mirá vos, che, está bien. Dentro de todo te la contestamos. Sí, sí, no, bien, bien. Te sorprendimos, Pablo. Sí, la verdad que sí, me sorprendieron. Nos la bancamos, nosotros te respondimos, te podríamos oír yo no. Me respondieron bien, sí, sí. Pasó anécdota, pasó Jaquimate. En el último bloque con el Pampa Sosa hablamos de la familia. Aunque no salga. Aunque no salga, vamos a hablar de la familia del Pampa Sosa. Vamos. Pausa y último bloque. ¡Suscríbete al canal! Auspicia el juego final en Jaque y Mate. Último bloque de Jaque y Mate. Una de las entrevistas que más me gustó, ¿sabés por qué? Porque en la previa yo hablé con la producción y sabía por amigos que el Pampa va al frente. Ua cara descubierta, toda la charla. Me encantó. Después vamos a ver cuánto tenemos que editar o no, porque es un programa de la... Nada, nada, dice Rafa. No, de la hostia. Está bien, está bien. Vamos con el último bloque. Oye, nosotros arrancamos el último bloque y nuestra locutora, la señorita May, que es la novia de Damian Sarate, dice el juego final en Jaque y Mate. Muchas veces hemos pateado al arco, pero hoy no vamos a hablar del juego. Hoy vamos a hablar de una palabra muy importante en la vida de todos nosotros, Pampa, que es la familia. Andate rápido, a Rivera, a tus inicios, al viejo, a la vieja. ¿Qué se te viene rápido a la cabeza de la familia Sosa? No, los valores, los valores que me inculcaron. Mis viejos, ahora estuve hace poco en la Pampa comiendo un gran asado con mi viejo. ¿Quién lo hizo? No, no sé hacer asado, lo reconozco. Soy un muy buen comedor, ojo. Hay que saber también comer. Un gran comedor de asado. ¿Lo hizo tu viejo? Sí, seguro. Los valores, el respeto, la educación, la familia. Yo siempre vuelvo a la Pampa, apenas puedo, vuelvo. Tengo a mi hermana que ahora hace poco también tuvo familia. Manu, un chiquito, pesa 5 kilos en un mes, ¿cordó? Un toro, un toro. Creo que es importante, yo creo que el pasado en la profesión que yo quiero hacer ahora cuenta, pero cuenta poco. Lo importante es saber de dónde venís. ¿Entendés? Yo ahora quiero dirigir. No puedo dirigir diciendo, yo hice tantos goles, yo jugué acá, jugué en Boca, estuve. Arrancás de nuevo. Yo arranco de nuevo. Y mirá para adelante. Tengo que mirar para adelante, pero tengo muy en claro de dónde vengo, de dónde vengo, de mis raíces. ¿Te costó Pampa una familia? A ver, muchos han dicho acá, nos costó comer, otros dijeron no, podíamos, nos daban todo, estábamos con lo justo. ¿Qué recordas? No, no, normal. Clase media. Clase media de aquella época. Papá laburador y mamá. Sí, sí, mamá de casa. Con mi hermana, estudiamos, nunca nos faltó nada. Ellos así, estando ahí en La Pampa, mi hermana también, mi abuelo. La verdad que siempre bien, tranquilo, pero con una cierta dirección hacia dónde íbamos. ¿Dónde están ellos, tus papás? En Santa Rosa, en Santa Rosa. ¿En Santa Rosa? En Santa Rosa, la Pampa. ¿Tienen un mensaje para vos, que la bancás? A ver. Hijo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá estamos con papi, tomando unos matecitos. ¿Estrañás el matecito vos? ¿Te lleva mate Rafaela? Bueno, hijo, un beso grande y que sigas pasando lindo y ya nos vamos a beber pronto, si Dios quiere. Bueno, hijo, que tenga suerte en todo lo que tenga por emprender y suerte en la vuelta a la Argentina. Un beso grande, lo estamos viendo. Es grande, lo viejo. Lo viejo, y aparte, Pampa, sos igual a tu viejo. ¿Sí? ¿No? ¿Cuándo llegó el video? ¿Y escuchaste la voz? No. Sos igual y te emocionás, Pampa. Sí, no, bueno, te repito, ahora voy a poder disfrutarlos muchos más, porque tuve mucho tiempo afuera. Ya está, te quedás confirmadísimo, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Te quedás en la Argentina? Ya me instalé acá, en los hornos. ¡En la república de los hornos, Pampa! Quieren independizarse, ¿no? Vamos a hacer vecinos, una ciudad aparte. Si tenemos los mismos colores. Claro, mismos colores, vamos a ver. No, no, no. Y, bueno, estando en Italia, venía para las fiestas, o para, a veces, las vacaciones, cuando termina el campeonato allá, o ahora, en estos últimos años, tal vez, vine poco, venía para ver a mis hijos. Entonces, ahora, en tres meses fui tres veces, o casi cuatro veces. Vas a estar muy cerca. Voy a estar cerca, viste, el teléfono, hablás, está en contacto. Ayer lo llamé justamente con mi hijo porque River perdió y, bueno, estaba un poquito mal, pero bueno. Los viejos están bien, eso es lo importante. Sí, 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 gracias, dio 10 puntos. Y la otra pregunta es, ¿y cómo es el Pampa Sosa, papá? Porque yo siempre digo que como papá me exijo mucho. También ya lo va a hacer en cualquier momento. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, se pone nervioso, Pampa. Mi exmujer, realmente, que es la que he estado mucho más tiempo con ellos. Bien. Realmente le ha dado una educación espectacular, cosa que me llena de orgullo porque pienso que es fundamental. Hoy en día, con todos los problemas que vemos en los noticieros, en la vida cotidiana, creo que se ha perdido el valor de la educación. Los tres italianos. Los tres italianos, dos de Udine y la última chiquita de Nápoli. Que tengan este tipo de educación, a mí me llena realmente de orgullo. Realmente son tres hijos maravillosos los que tengo. Bueno, no soy objetivo en ese sentido porque son mis hijos. No se animaron a mandar el saludo a papá, pero pudimos conseguir... Una sorpresa más, mirá. Bueno, hola, papá. Queríamos dejarte un saludo y nada. Y te queríamos desear mucha suerte y que estés bien. Hola, papi. Te quiero mucho. Suerte. Chau, saludos. Chau. Qué lindo. Ahí los tres. Los tres, aparte, debe ser difícil... En junta. No, verlos los tres juntos, que te manden un saludo, porque en el día a día no se da, Pampa, eso. No, y es difícil, viste. Pero bueno, ahora también los voy a disfrutar mucho más estando cerca. Me basta poco porque hasta un mensaje que al mejor estando en Italia por ahí no te llega o no te lo hacen porque no le podés resolver ningún tipo de problema. Pero, por ejemplo, el otro día Guadalupe, que era más grande, me llamó papá, me venía a buscarle a la escuela y me llevaba a la casa de mi novio. ¡Upa! ¿Viste? ¡Ay, pará, pará, pará! ¿Te costó eso, Pampa? ¿Te costó? Pero lo tuve que pasar. Ese fue un paso. Lo más difícil que la marca de Leo Ramos. ¿Lo conocés? O de Alconzabal, sí, lo conocí, sí. ¿Viene el muñeco? Corre en Fórmula 3, tiene un buen futuro en ese sentido. Corre en Fórmula 3. Sí, sí, sí. Ojo, que te puede mangar ese. El novio de Guada. Sí, el novio de Guada. Tiene 18 y vino también el novio a casa, yo conocí al padre. ¿Se pone en serio? No, no. Y fue duro, pero bueno, crecen y me gustó que me haya llamado para eso. Bien. Después, bueno, tener al novio de enfrente no es tampoco muy lindo. Imagino que si lo hizo es porque le generás confianza. Sí, sí, no, fue algo que estando lejos no lo he podido hacer y me encanta. Te repito, en la situación de estar con el novio. Incómodo. Pero me gustó, me gustó y me gusta. Y a modo de cierre, Tomás, yo, va a ser difícil que el periodismo no compare a Tomás Sosa con Roberto Carlos Sosa, con el papá. Estás jugando en gimnasia. En la séptima metro. En metro, sí. ¿Tiene algo tuyo o lo ves diferente? ¿Hablas de fútbol con Tomás? Sí, sí, está claro que hablamos de fútbol. Tal vez empecemos a entrenarnos, a entrenarlo yo personalizado, digamos, con control orientado. Él también le dije y me dijo, sí, no hay problema, me gusta. ¿Cuestiones técnicas y tácticas las dos cosas? Sí, más que nada a esta edad tiene que mejorar seguramente en cuestiones técnicas y en control de pelota. Es muy chico todavía. Bien, bien, Pampa. Sí, hablamos mucho de fútbol. Le gusta mucho el fútbol. Él se siente más italiano que argentino. Claro. ¿Hincha de Tomás? De gimnasia y del Nápoli. De los dos. A esto, ¿qué te quería decir? Cuando él empezó a jugar y cuando jugaba en el Club Hernández. El Club Hernández, sí. Yo le veía cosas del Pata Castro. ¿Del Pata Castro? Sí. Aparte, es alto como yo, desde el 2001. Un metro ochenta y cinco debe medir. Calza cuarenta y cinco, cuarenta y seis. ¿Viste? Una bestia. Sí, como el Pata Castro. ¿Pero de esos grandotes que tiene manejo? Sí, por eso. Y le gusta también ir por afuera. Es muy altruista. Le gusta mucho hacer, hacer goles. Aunque si ahora está jugando de nueve o de segundo. Buen término ese. De un media punta está jugando. Es tan educado, tan buen pibe, que tal vez prefiere asistir más. Dar pase que gol. Exactamente. Entonces, yo cuando lo vi ahí, donde lo vi más, cuando él estaba en Hernández, ahora en el gimnasio, lo he visto poco, le vi cosas del Pata Castro. Mirá. No del Pampa Sosa. No, no sé. El futuro no sé. El Pata vino. El Pata también vino. Todo tatuado. El Pata es músico, bueno. No es futbolista. No, el Pata es músico. Todo el día, la viola. Hemos llegado al final. ¿La pasaste bien en este programa? Es espectacular. ¿Es recomendable para Maradona? Sí, sí, sí. Sí, tengo el contacto del hijo. Llamo al hijo. Llamo al hijo, escuchá. Diego Armando. Ah, claro. Vos tenés el contacto del hijo. El hijo, Diego Armando. Si podemos ir a Italia. El pasaje. Agudá bien. El pasaje, por conocerlo a Maradona, vendo mi casa yo. ¿Cómo? Y por conocerlo a Diego, lo amo. Y a la gente. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahora? No sé. ¿Qué es ella? Es técnico, no sé de dónde. Arma video en Instagram ahora. Empezamos con los regalos. Mirá qué gorrita te llevas. La usé un ratito para mostrarla el abrazo a Yamir. Mirá, hoy no la nombramos, pero mirá, son remeras personalizadas. Vino el Pampa con la provincia y cabeceando. La gorrita de Haki Mate para el Pampa. Bueno, a la gente del viejo bodegón, ahí en 19 y 60, Gastón, fanático enfermo de gimnasia, le dijo a Emilia, mirá, este vinito para el señor Pampa Sosa, en agradecimiento por venir aquí al estadio para hacer Haki Mate. ¿Le damos el mate, ya que vino Haki Mate? Sí. A los amigos de Cosoli, a Dieguito, a Chochi. Mirá, espectacular. Y te armamos el combo. Distribuidora de M, te llevá la yerba romance. Qué lindo. Romance con el gol tuviste vos. A la gente de En La Noche, eh, Manuel, y toda la banda de En La Noche. Che, esta me gusta, eh. Mirá, mirá. Bien. Una muy modernosa, ¿sabés cómo se la va a churrar el hijo? ¿Sabés, Tomás, cómo se la va a poner esta? A ver si se la da. Una linda remerita para el Pampa Sosa. Tenemos muchos más regalos. Viene mucho a la Ciudad de La Plata para ir a comer ahí a The Brothers. Ah, claro. A 11 y 55, una cena para dos personas, eh, que puede ir el Pampa. Y, como siempre digo, el voucher de Destroy, eh. Ahí en 47, llegan al 74 y 9, va el Pampa o Tomás. Una camisita, un jean, un puloversito a la moda. Creo que me va a anticipar el primer palo, Tomás. Pampa, querido. Al primer palo. Sí, sí, sí. La verdad, muchas gracias por venir. Teníamos muchas ganas de hacer esta nota. Pensábamos que estabas en Italia. Dijiste, me vengo a la Argentina, voy a hacer jaquimate con ustedes. Así que, ojalá que la hayas pasado de la mejor forma. Sí, sí, no, la pasé bien. Y, bueno, también está lindo recordar viejas anécdotas, ver videos de amigos que veo cotidianamente. Pero, bueno, que se expresen así. Porque después los ve y te cagan a puteada. No te dicen nada. Como el Gulli. Sí, o te cagan a patada, no te dan una pelota. Así que, no, le agradezco. La pasé bien. La pasé bien con vos. ¿Perdón? Con vos la pasé bien. ¿Qué? Ahora nos despedimos. Yo te doy la mano y vos no le das la mano a Damián. Mirá, mirá, Pampa. No me saludás. Gracias por venir, Pampa. A ver. El Pampa Sosa. Pampa, ¿me saludás, no? No, no, no. Señoras y señores. Roberto Carlos, el Pampa Sosa. Ojalá que consiga trabajo rápido, aunque no me salude. Mirando la central, vamos a decir. Ojalá que el Pampa Sosa consiga trabajo rápido y estuvo aquí en Jaquimate. Amigo mío, ¿eh? De San Etero. Chau.